El invierno arranca los cálidos colores del cielo, esparce látigos errantes en pieles descalzas, invade la sed que secretamente lo busca, cansado de soles y excesos que incendian. Mientras camino, los recuerdos brotan de mis ojos, como conejos hambrientos, depredando toda hierba en el paisaje. Caminando descalza, quedo mutilada, sin ozono, exiliada, arrastrada por el hambre y confinada por el eco de cada pecado. Soño que esto va a ser para siempre, y eterna me veo apátrida en el universo de tus ojos. Sigo siendo la estrella lunada de tu cielo nublado. Afrodita en invierno, domingo 4 de noviembre, 5 de la tarde, Sala Antonio Cisneros, Feria del Libro Ricardo Palma, en el Parque Kennedy. ¡Gracias! ¡Gracias!